Así es, claro que sí, incluso con estas pequeñas lluvias, sin duda la gente nos va a dar la razón, la gran mayoría de todas las calles reencarpetadas hoy están dando resultado para poder contener no solo el problema del mantenimiento de vialidades, sino que también nos afloran las calles que tenemos que realizar. Hay un gran número de calles todavía que nos han sido reencarpetadas y que tenemos que hacer un gran trabajo, por eso queremos seguir al frente de Culiacán tres años más, porque en esta primera etapa fue poco el tiempo que tuvimos para hacer tanto.